Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo, sin guaguán. Unos con sinceridad y otros con incongresía. Yo nunca y con quien personal, como la gran mayoría, me la cantan mis canciones diciendo lo que tú sentías. Sin salsa no hay sabores, no bailaste. Sin salsa no hay sabores, no bailaste. Dejarte linda y vuelvo a bailaste. Sin salsa no hay sabores, no bailaste. Dejarte, no levanta tu bote. Dejarte, ya no te vuelvo a bailaste. Dejarte, ya no te vuelvo a bailaste. Dejarte, ya no te vuelvo a bailaste. Sin salsa no hay sabores, no hay sabores, no hay sabores. Dejarte, ya no te vuelvo a bailaste. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!